Yeah, I listen to music, yeah, el mejor ninja de todos It's the music group, eh Naruto Uzumaki, yeah, yeah, Naruto Uzumaki, right Dicen yo, 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 dicen, eh Mi nombre es Naruto Uzumaki Mejor corran de aquí es porque soy el zurro De nueve colas que detalla todo esto Soy cambora, no, no importa Desde que ocurrió ese momento de tragedia con mis padres He pensado que no soy igual a ellos No, no soy igual a ellos Porque ellos han querido sacrificarse por mí Y yo no les voy a negar nada aquí, no Sé que han sido héroes y lo voy a negar Y voy a tener su legado No importa lo que encuentre Seguiré mi camino, ninja Y no voy a rendirme No puedo rendirme ahora Porque yo soy el héroe de Conoja Y el héroe que está Pa' esta nación No importa lo que pase Yo seguiré Yo me levantaré Me levantaré para luchar mejor que antes No, no, no Mejor que antes Seguiré No, 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 yeah, yeah Espirar más de todo He crecido con mi familia de al lado Los niños decían que yo era un extraño Ya que han pasado años desde aquel momento Dicen que mis padres fueron un enojero y yo les creo Sé que han pasado tiempo desde aquellos días que han oscuro que han ocurrido Yo crecí Yo soy Aten Yo quiero tenerlos conmigo No puedo ser yo Ser yo mismo y creer en otra persona Yo quiero pensar Yo Que estoy con ellos Y volar de nuevo No, no Pienso en eso Yo Yo descido traje esos momentos Y ahora pienso Que esto ha sido algo extraño Ya que mis padres no están ahora a mi lado Y creo que ahora es hora de luchar por ellos Y seguir un camino No importa lo que cueste Así me tropiezo y me levantaré mil veces Y daré lo que pueda para poder seguir No importa lo que pueda seguir